El Procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, fue cuestionado en una entrevista en CNN por el retraso de investigaciones y falta de pronunciamiento sobre las denuncias de capturas arbitrarias hechas durante el estado de excepción vigente desde finales de marzo en El Salvador. Tobar fue cuestionado por el periodista Fernando del Rincón sobre las medidas internas que está tomando la Procuraduría de Derechos Humanos y la falta de atención a denuncias presentadas por familiares de personas capturadas arbitrariamente. Y no denuncian que hay personas ahí que pueden tener 142 días inocentemente detenidas porque hay que seguir toda la burocracia procesal. Bueno, y entonces, ¿dónde está el trabajo de la Procuraduría para exigirle al presidente Bukele que terminen? Bajo un estado de excepción, ¿se pueden tener mecanismos mucho más acelerados para beneficio de la Procuraduría de Defensa de Derechos Humanos? Sí, yo le comprendo su preocupación, su opinión, pero evidentemente desconoce el funcionamiento institucional de El Salvador. Y eso es lo que ocurre. Lo que pasa es que cuando se arriba la institución hay un... Perdóneme, no, 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 perdóneme, no, 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 Procuradur. ¿Puedo hablar? Mientras no trate de faltarme al respeto pensando que no sé, sí. Sí, lo que le quiero decir es que la institución tiene un reglamento sobre el cual se rige. Lo que yo estoy haciendo es generar un nuevo programa, un nuevo sistema de trabajo en la Procuraduría para reestructurar el funcionamiento. Porque efectivamente la burocracia interna de la Procuraduría es lo que dificulta brindarle respuesta oportuna a la población. En ese sentido, yo he preparado un documento que vamos a reformar todo el sistema interno para que haya una efectiva respuesta. Porque es verdad, la población necesita atención inmediata, necesita respuestas inmediatas. Y en este momento, desde la pandemia, hemos venido viendo cómo se dificulta brindarle respuesta a la población. Ante los cuestionamientos, Tobar aseguró que está trabajando para una reestructuración de la Procuraduría que agilice las respuestas a las denuncias de las víctimas. Y por esa razón, a partir del otro mes, hemos planteado hacer una propuesta de reestructuración total de la Procuraduría. Porque la población no está teniendo esa respuesta. Y usted tiene razón, por supuesto, que haya personas que estén detenidas arbitrariamente y no hayamos concluido esta mensaje. Pero recuerde que el titular de una institución, cuando es unipersonal sobre todo, no puede estar encima de 3.140 expedientes. A pesar de las críticas realizadas por organizaciones de la sociedad civil sobre el actuar de la Procuraduría, Tobar presentó el pasado 15 de agosto ante la Asamblea Legislativa su candidatura para buscar la reelección, ya que asegura que su trabajo ha sido realizado con dignidad. Informo para la Prensa Gráfica, Flora Yala.